Sí, estuvimos trabajando con una delegación integrada por el consejero de la comunidad vasca y uno de los representantes de uno de los hospitales de Andalucía, y que acá con Omar Díaz, que es un tucumano que reside en España hace muchísimos años, pero que colabora en colaboración internacional desde España con Tucumán hace 8 años, y con el que tenemos el gusto de trabajar hace mucho tiempo, por suerte, en un nuevo convenio con dos comunidades, con servicios que representan a dos comunidades autónomas de España y con las que esperamos generar un hermanamiento para poder avanzar en situaciones claras como las que necesita nuestra provincia hoy en la mejora de la gestión hospitalaria. Esto ha tenido, por supuesto, el auspicio del gobernador, que ha recibido la delegación en el día de ayer, y luego de este convenio, bueno, hay que avanzar claramente en un equipo que va a ir en los próximos meses a capacitarse en España para poder continuar trabajando luego en la provincia en esto, en la mejora de la gestión. Omar, ¿cuáles son los puntos que se nombran en el convenio? Bueno, básicamente son dos. Por un lado, la capacitación y el fortalecimiento del capital humano, que es el punto clave de cualquier sistema de salud, y por otro lado es la transferencia de know-how o tecnología o expertise, como le quieran llamar, que también nos va a permitir mejorar los servicios en todo sentido. Ustedes estuvieron por más de tres días recorriendo la provincia, específicamente lo que es la salud de la provincia. ¿Cuál es la impresión? Bueno, la impresión es impresionante. Yo realmente, que soy de aquí y que vengo con mucha frecuencia, no tengo palabras para reconocer el adelanto magnífico que tiene. Siempre hay de qué quejarse. No hay ningún sistema sanitario en el mundo que sea perfecto. En todos lados la gente se queja. Siempre las metas son metas a alcanzar, pero lo que realmente Tucumán ha logrado en los últimos años es realmente un verdadero orgullo y hay que destacar. Por eso el programa que traemos este año ya no es el programa del año 2002, que era un programa para desnutridos, que era un programa para gente en condiciones muy precarias, para una provincia que también era precaria, pero una provincia que ha crecido sanitariamente tanto y está en sus índices, en sus indicadores, hoy necesita otro proyecto. Entonces este proyecto, además de seguir fortaleciendo la gestión hospitalaria y demás, incorpora la investigación y la biotecnología como una herramienta más.